Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo todos los meses dos videos, chicos, suscribiros para no perderoslos. Tengo un juego bastante interesante para mi, la verdad es que me trae buenos recuerdos a lo que pretende referirse el juego, porque habla de la Playstation 1, de la primera Playstation que salió en el año 96, más o menos, 95, 1995 me parece que salió, y yo la tuve en el año 97, más o menos, me parece, y este juego pues simula un poquito como se veían los juegos entonces, como veis chicos, pues esto se ve bastante bonito, ¿no? Está bonito, pero los gráficos de hace años no eran tan bonitos, eran muy pixelados, aunque ya se nos ha olvidado un poquito como se veían y para nosotros era una auténtica pasada, porque pasábamos de los 2D a los 3D de esta forma, pues es un homenaje a como veíamos los juegos hace unos 20 años, así que poneros cómodos y cómodas de disfrutar de esta demo. Si, a ver que puedo agarrar esto, ah mira tengo un juego, jeje, 1998 es el juego, veis, y me está a ser un juego de la Playstation, si, quiero, quiero empezar a jugar, a ver que tal, se gusta el CD, wow, hasta como inicia es como en la Play, Joy Station, jeje, que cuando un juego no funcionaba bien, pues no iniciaba, se quedaba así como dando vueltas y ya está. Oh my god, vale, el alien, así se veían chicos, incluso puede que hasta peor, ¿eh? ¿Veis que como que tiembla todo? Pues eso pasaba con la Play, wow, que nostalgia, ¿eh? A ver, pues estamos en una habitación, donde hay otro, otro juego, no sé si puedo colocarlo o no, Dream Killer, jeje, a ver si podemos entrar todo con la puerta, el baño, pues todo, ya veis, así se veían los juegos chicos, o sea, no podías pedir ni, ni una calidad gráfica extrema, ni nada, porque es que era imposible, las videoconsolas eran de 32 bits y no funcionaban mejor que esto. Ah, puedo dormir, voy a dormir, a descansar, y era lo que había, era lo mejor que había además, con lo cual, pues todo el mundo estaba encantado, ¿no? con los gráficos de estas consolas, estaba también la Sega Saturn, luego sacó Nintendo la Nintendo 64, pues que duplicaba los bits y se veía un poquito mejor que la Play, vale, teatro 1, teatro 2 y teatro 3, vamos a acercarnos a la puerta del teatro 1, el cual me lleva a un bosque, pero fijaos que bosque, o sea, es que, a ver, Evil Darkness, ok, simulación de una película, Evil Dead, quizá, veis, esto me recuerda bastante a, a Silent Hill también, es un juego de esa época, que se veía más o menos así, la madera, una casa un poco endemoniada, y un coche, con las ruedas, pues eso, no muy redondas, ¿verdad? ¿Puedo entrar en esta casa o tengo que ir a la otra? Esta parece estar cerrada, pero sí que puedo entrar. Espera, me dejo en la casa, eh, quiero salir. Oye, me arrepiento. Así eran los juegos de terror de entonces. Sí, 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 está, es un guiño a la película Evil Dead. Posesión infernal. Lo sé por la trampilla. No quiero sustos. Ok. Hay un libro. ¿Puedo escuchar esto? No. El libro de la muerte. Vale. Vamos avanzando como en películas. Vale, el libro de la muerte, ¿qué hago? Ok. Mira, esto pasaba mucho con los juegos, chicos. Fijaos en la verja. Desde lejos, más o menos, se ve recto, ¿no? Pues había muchos juegos en los que, si te acercabas, sucedía esto. Que se torcía todo. O sea, los gráficos no se mantenían rectos. Madre mía, eh, es que me acuerdo de todo eso. Es increíble. Hoy por hoy podéis jugar por emuladores. Lo que pasa es que los emuladores lo que hacen es mejorar los gráficos un poquito. Yo creo que incluso la Play se veía hasta un poquito peor, eh. Que esto. Un restaurante chino. Esto es claramente un Blade Runner de la vida, eh. Una ciudad futurística. Million Dollar. Ok. A ver por dónde puedo ir. Bueno, es una demo técnica. Para que os deis cuenta de lo que han evolucionado los juegos, ¿no? Ey. Mirad lo que hay aquí. Origami unicorn. Un unicornio de origami. Y esto me va a llevar a otro sitio. Me ha llevado aquí. A un sitio... Nevado. Estamos en mitad de... Pues no sé, de una montaña. Parece Siberia o algo así. Wow, es que flipo con los gráficos. Vamos a hacer incluso una comparativa, chicos. Voy a poneros luego una demo técnica. El Alien. Oh, oh. Una demo técnica de hoy en día, eh. Digamos, realística. De cómo han cambiado los gráficos de esto. Que estáis viendo aquí. A cómo se veía. O sea, cómo se veía en los años... Eh... finales de los 90. Loot sample. A cómo se ven hoy en día. O cómo pretenden verse los juegos hoy en día. Porque hay unas demos técnicas... de Unreal Engine increíbles. Ya está. Ay, volví a casa. Gracias por jugar. Bueno, pues ha sido un bonito viaje... por los gráficos... del año 97 y 98. Y ahora nos toca ir... al año 2018. Incluso al futuro. Lo que pretenden que sean los videojuegos dentro de un tiempo. Bueno, chicos. Hemos visto cómo se veían los juegos hace 20 años. Pero, ¿cómo pretenden verse los juegos a partir de ahora? Unreal Engine 4, la verdad es que permite... hacer un, digamos, fotorrealismo en los juegos increíble. Aún no hay demasiados, pero sí hay muchas demos que demuestran la capacidad. Estamos en una cocina antigua brasileña. Y vamos a verla. Primero de día. Oh my god. Fijaos qué diferencia de los gráficos de antes... a estos gráficos. Con su musiquita y todo, ¿eh? Mira cómo mola. Creo que no se puede salir, que sólo estaba pensado para estar en la cocina. Pero, claro, ahí se ve el realismo. De los objetos, de todo. En general. Tomate, la zanahoria. Ah, el fuego también ahí, mirad. Hace un par de años, cuando vimos estas primeras demos, como que nos impresionó bastante. Hacia dónde iban los... los videojuegos, ¿no? Había gente que incluso decía, es demasiado realista. Tendría que ser un poquito más como un videojuego. Pero a mí me llamó la atención. Me gusta bastante. Esta cocina brasileña está muy bonita. A ver si podemos verla de noche. Ahora, de noche. A ver qué tal bueno de noche. Atardeciendo, parece ser, ¿no? Esto para entender un poquito el tema del brillo es mejor. Me gusta muchísimo. Vamos a ver otra demo técnica con los gráficos de hoy en día. Ahora, nos hemos ido a una casa moderna y supuestamente interactiva. Es decir, que podemos tocar algunas cosas. Vamos a ver si es verdad. Primero, fijaos los gráficos, ¿eh? O sea, qué diferencia. Aún no se pueden hacer demasiadas cosas en cuanto a... Por ejemplo, un juego de terror así, sería increíble, ¿no? Con estos gráficos tan realistas. Aquí tenemos la cafetera. Un libro. Ahí está la tele. La puedo encender. Bien. Oye, como puedo... Podría quedar interactiva porque no puedo. Tampoco puedo tocar esto. Bueno, fijaos el sofá. La alfombra. Está bastante bonita, ¿eh? Me gusta, me gusta esta casa. Bueno, y por último tenemos el Barcelona Pavilion. No sé muy bien. Qué lugar es este, pero vamos a echarle un vistazo. Un pabellón de Barcelona. Bueno, wow, este sí que le han puesto muchas cosas, ¿no? Qué bonito y qué realista. Muy gatito. No sé por qué va uno tan lento en estos juegos. O sea, para disfrutarlo mejor, digo yo. Wow. ¿Qué decís, chicos? ¿Os gustan más los gráficos de antes o los gráficos de ahora? Es que esto ya es real, ¿eh? Esto puede ser genial, por ejemplo, para... Para diseñar una casa o algo así, ¿eh? Ay, qué susto. Pensaba que había roto algo. Digo, no puede ser que rompa yo aquí algo, ¿no? Ah, que hay hojitas que te explican lo que estás viendo. Qué bueno. Jeje. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis tocar el like, comentar lo que os ha parecido y suscribiros al canal de DJN Spanish para no perderos los dos vídeos que subo cada mes aquí. Me gustaría que dijeseis en los comentarios que tuvieseis que elegir qué os gusta más. Los gráficos de antes, así, aunque se vean un poquito mal, o los gráficos que pretenden ir implantando hoy en día los videojuegos. A mí, personalmente, en término medio, ni que sea tan realista como esto, ni que se vea tan mal como se veía en la Play. Más como, pues, como se ven ahora los juegos, ¿no? Que os quiero mucho. Un abrazo muy fuerte, sí. Ya, hasta la siguiente, tdt. Ahí va, ahí. ¿Cómo está? Ya, hasta la siguiente, tdt.